Ahora que están, buenos días. Estamos con el Mosca de Dos Minutos. Yo la banda armé en el 87, tomando vino barato, atrás del jardín japonés, que tocaban los Casanovas. Al principio era dos minutos de advertencia, pero por la serie de las chicas gastábamos mucho, mucho de los solos y dijimos, ya fue, dos minutos. Salió hace 20 años atrás, nuestro primer álbum, Valentina Encina. Me acuerdo que tocamos en el Estadio de Vélez, con Ramones, Motorhead, Dos Minutos, Mal Momento, y todavía no había salido el disco, salió una semana de... A ver, le pusimos la bandina, yo creo que estaba en el CBC de Diseño Gráfico. Tenía que haber seguido estudiando, que boludo. Gente sexy. 9.46, 5 grados 3 en la Ciudad de Buenos Aires, estás escuchando Gente sexy en la Rock and Pop, medios para comunicarte con el programa. ¿Cuál? Por un lado, Twitter, está la cuenta de Rock and Pop, rock-an-pop, y el hashtag Gente sexy, que es lo que leemos todo el tiempo, hashtag Gente sexy. Además, tenemos un Facebook, facebook.com barra fm rock and pop, es el Facebook de la radio. Hay una cuenta de mail, la pedía un oyente a los gritos, me decía, pedí, sí, una cuenta. Bueno, la voy a decir, lo que pasa es que la chequeamos poco, pero tenemos una cuenta de mail que es gentesexy arroba fm rock and pop punto com. Tenemos otra cuenta de mail, que esto es interesante, para una sección que no sé si habrás escuchado o no al aire, te lo digo vos oyente, lo voy a buscarlo, por supuesto. No, yo capaz que tampoco la escuché al aire. No, vos sí, vos la hiciste, vos la hiciste. ¿Qué sección? Gente que hace que la hacemos todos los martes, en la cual vienen personajes que tengan algún proyecto que esté bueno, que no tiene por qué ser un proyecto relacionado con el mundo del espectáculo. Lo digo, puede ser un proyecto social, un proyecto político, un proyecto tecnológico, proyecto artístico, lo que sea. Tienes que mandar un mail a la gente que hace arroba fm rock and pop punto com para anotarte. Nos escuchás a través de fm rock and pop punto com, también aplicaciones en TuneIn y en MyTuner. Estamos cuando, si tenés algún problema con el streaming en las aplicaciones, usa rock and pop Rosario. También rock and pop Rosario tiene streaming y lo podés escuchar. Y si no, la vieja y clásica Radiesilia, Radiesilia pequeña que nos ayuda a todos. Gracias a todos. Que es mucho más cómoda. Sí, obvio. Al final, la internet, todo eso. Tenés delay, no escuchás los goles. Una radio común. El delay, el delay pareció ser como un problema. General, la tecnología nos trajo el delay. Es una pelotudespo, parece ridículo. Porque en otra época era como, adelante Carlos, vi a Coaxil desde Córdoba. Yo pensaba durante el mudiante. Sí, Bernardo, ¿cómo estás? Viste que había como tres segundos. Igual sigue pasando eso. Claro, primero sigue pasando eso. Y segundo, lo que se ve mejor, tarda más en llegar. Yo sé que hay una explicación lógica que pesa más y una serie de cosas, pero igual, es ridículo. A mí lo que me mata es cuando hay móvil, cuando hay un movilero. Sí. En vivo y en directo, desde una ciudad lejana. Sí. Que empiezan a hablar. Uno pregunta, pregunta. Hay un delay largo. Entonces, hay un tres segundos de silencio, ¿no? Mónica, César, sí. Entonces empieza a contestar. En un momento contesta y uno en algún momento se va a atentar y lo va a interrumpir. Y cuando se interrumpe... Y se murió el móvil. Se murió el móvil para siempre. Es todo un quilombo. Porque le llega tarde la pregunta, entonces el tipo para tarde, el otro está preguntando, el otro quiere hablar, se interrumpen, no entendés cómo. Se empiezan a pisar. Se empiezan a chocar. Claro. Son tres segundos y de repente tenés un choque de 50 autos en Panamericana y decís, ¿cómo puede ser? Si solo él le quería preguntar qué hora es. Bueno, ¿sabés qué me hubiera gustado ver en el edificio de mi mamá? El partido de Alemania contra Brasil. Porque mi mamá vivía en un edificio, en Caballito Edificio, típico edificio clase media. Entonces, pues yo lo vi en mi casa, lo vi en una casa. Entonces, ese partido, cuando es la seguidilla de los cinco goles, con el HD y lo que no es tan HD... No, locura, locura. Iba a ser como, ¡Gol! 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 ¿Entendés? Porque estaban todos todos mezclados. Eso hubiera estado bueno. Eso hubiera estado bueno. Eso hubiera estado bueno. Igual si vos le metés un poco de volumen al HD, no te enterás que hay otro viéndolo en SD, o viceversa, digo, ¿no? Este, no, no es tan grave. No es tan grave. La experiencia yo lo estaba viendo en algo peor que el HD, que era DirecTV, que tiene como un minuto de delay. No sabía eso. Sí, 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 sí. Gracias a nuestros amigos de DirecTV que están auspiciando... Sí, un beso grande. Bueno, es verdad. Había un minuto de delay, sorry. Y nada, pero estás en un lugar lo suficiente. Le subís un poco el volumen y no te enterás de nada. Una vez me di cuenta de una cosa que pasa con aquellos que son más o menos conocidos, son más o menos famosos, pero eso está bueno... ¿Estás hablando de vos? No, cuando una empresa te sponsorea en privado, y te dice, te damos esto gratis para que lo uses, lo que está haciendo es comprar tu silencio. Porque nunca te vas a poderlo quejar. ¿Querés que hable yo con algo? No, no quiero que hable de nada. Pero normalmente pasa eso. ¿Querés que hable con algo? No quiero, no quiero, no quiero que hable de nada. Fini estaba diciendo algo, pero te juro que no me había dado cuenta. Tiró un concepto... ¿Podés? No, no podés ahora. No, porque la veo muy ocupada, está produciendo en este momento, pero nos explicó algo fuera de aire que yo no me había dado cuenta. O sea, me doy cuenta con algunas giraditas, pero no logro decodificar lo que me sucede, lo que me sucede con lo que nos explicó Fini. La tengo ahí muy ocupada, ¿no? No sé si puede venir. Está re preocupada. No puede venir, no puede ir. Pasa el teléfono, pasa el teléfono, dale, vení, vení, vení. Esto es radio en vivo, ¿eh? Ya fue, Fini. Radio verdad, ¿eh? Toda la radio es en vivo, esto es radio verdad. Bueno, voy a empezar a explicarlo yo, voy a empezar a explicarlo yo. Se hablaba así. Sí que cuando... Ahí viene, a ver, vení. Hola, buen día, ¿cómo te vas? Hola, buen día. ¿Con quién hablabas? Eh, estaba llamando a Radio Salta para pedir un número de teléfono. Ajá. ¿Y te lo dieron? Sí, sí. Ah, ok. Una buena onda. ¿Te trataron bien? Me trataron muy bien. ¿Te tratan bien cuando llamás para pedir un número de teléfono? Sí, por lo general la gente es muy amable. ¿Te ortivaste con alguien alguna vez para darle un número de teléfono? Mmm, solo con los que se han ortivado conmigo. Ah, la verdad. Es muy bueno esto. Mirá como imparte justicia. Es muy bueno, es muy bueno. ¿Te han ortivado mucho? Sí, sí, te tiran la de... Que ayer lo hablábamos justo con Evo Gávez. No tengo la agenda acá. Ah, mirá, andás con una libreta. No te harás creer. Es muy bueno. Y te da un poquito de recelo si sacás, si conseguiste una nota grosa, grosa. Y te llaman 30 personas para pedirle algo. Al segundo, sí. Sí, sí, sí. Te da un poquito de cosita. Pero bueno, los pasas porque la verdad es que ya está, ya lo hiciste. Ya está, no pasa nada. ¿Y qué vas a hacer? No pasa nada. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo es eso que me explicaba Fini, fuera de aire, por favor? Bien, es como un síntoma del perro de Pavlov, digamos. ¿No les pasa que a veces se encuentran haciendo cosas que no sabía que las estaban haciendo hasta que algo les hace clic y decís, ¿qué carajo estoy haciendo? Es como garchar dormido, ¿no? En algún punto sí. No exactamente, no exactamente, pero por ejemplo, me ha pasado reiteradas veces irme al colectivo y dirigirme hacia mi casa, por ejemplo. Yo tenía que ir a la psicóloga, el trabajo, cualquier otro lado. La equivocada, el camino, a mí me pasa con el auto. Tengo que ir a un lugar y de repente enfilé para otro lugar donde voy normalmente. Eso decís, tremendo. Seis minutos más tarde decís, puta madre. Qué boludo. Qué boludo. Qué boludo. En el bondi pasa mucho esa que... Pasa mucho en el subte también de subirte del lado que no era, ¿no? Digo, sin estar prestando atención. Si hubieras leído el cartel decís, ah, no, es del otro lado. Como que baste, subí, no sé qué, y de repente estás en catedral y decís... La puta, estoy en catedral. Igual Fini está hilando demasiado fino porque nos decía que la lengua hacía cepillo de dientes. Eso es un... Sí. Te juro que nunca me di cuenta de eso. Para mí, digamos, es algo que descubrí y se lo comenté a un par de personas. Cuando te cepillas los dientes, principalmente en la parte de abajo, digamos, si el cepillo va para la derecha, la lengua sigue al cepillo de dientes. Y es algo que no lo podés controlar. Si intentás dejar la lengua quieta mientras te cepillas los dientes, es muy... Estoy viendo la cara de Valeria Yuvasta que me parece que no está 100% de acuerdo, pero al menos nunca se dio cuenta de este detalle. Al menos a mí es como que la lengua percibe el cepillo de dientes. Esas son otras de las cosas que me doy cuenta cuando de repente algo pasa. Por ejemplo, tengo un afta y mi lengua sigue el cepillo de dientes, me toca el afta y digo, la puta madre, ¿por qué lengua no te quedas en el lugar donde tienes que quedarte? Bueno, es el organismo que tenemos para la radio. No sabía eso, jamás me había dado cuenta, jamás me había dado cuenta de eso. No, ese no lo presté cuenta. Cada uno tiene acciones automáticas que las realizás sin tomar conciencia de lo que estás haciendo. Calo, por ejemplo, nos contó... ¿Qué nos contó? ¿Qué te conté? Lo de lo de las... Ah, sí, me pasa mucho de si tengo que ir, no sé, de un cuarto a un segundo piso, en lugar de ir... Paso por planta baja, pero de tarado, de apretar el cero cuando estoy arriba y apretar el... Entonces, voy hasta abajo y vuelvo a subir, pero lo hago, pablovianamente, tres veces por semana. Todo ser humano que tenga que bajar de un piso a otro, pero no sea planta baja, apretar planta baja. Claro, pero si es sin tarado. No, pero es así. ¿Cuántas veces? ¿Todos los días? Yo creo que se da así. ¿Todos los días? Y bueno, Carlos, quedamos preconfigurados. ¿Dos veces por día, todos los días? Tenés un problema, sabés que tenés un problema. Eso es lo que estoy diciendo. Sabés que tenés un problema. Eso es lo que estoy diciendo. Bueno, pero vas a mejorar. No, sí, yo supongo. Vas a mejorar, vas a mejorar, sí, vas a mejorar. Sí, claro. Chicas, te he visto el previo, chicas, te he visto mucho. El bicho rector, peligroso Jarión.